¿Qué tal, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se cuenta el día de hoy? El día de hoy vamos a cambiar tantito la dinámica, vamos a darle con el ED normalito en el guardón, donde tengo absolutamente todo desbloqueado, así que pues ¡Fierro, fierro, 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 fierro! ¡Firaxo, baby! Y es que verán, gente, ¡uy! Oye, y empezando bastante interesante la partida, ¿eh? Con el compañero gemelo. Lo que pasa es que actualmente, pues digo, este es el capítulo 500 de mi serie de Isaac, 500, gente, 500. ¿Tiene idea de lo que significa? 500 días seguidos, bueno, en teoría deberían de ser seguidos, ¿verdad? Hay uno que otro día y que nada, pero bueno, digamos que son seguidos, ¿ok? Por 500 días seguidos, que pues es básicamente como un año y medio he estado subiendo videos de Isaac sin parar, este, para, este, tratando de desbloquear todo también para que vean lo inmenso que es este jodísimo juego, ¿eh? Y todavía no estoy ni a la mitad de... bueno, ya estoy un poquito más de la mitad de camino de desbloquearlo todo, pero, hijo de su perra madre, todavía me quedaba con dumio, por así decirlo. Todavía está, pero pues dije, mira, es el capítulo 500, posto, vamos a hacer algo total, digo, tengo ganas, tengo antojo, es mi canal, mis huevotes, mis pinches... ¡Ay, güey, pinche madre, posto! ¿Ya te sacó el anarquista, posto? ¡Tirano, tirano, hijo de su perra madre! ¡Ay, Dios! No, gente, pero pues es que, sí, dije, ¿sabes qué? Vamos a darle, total. ¿Qué más da, gente? Ya me acaban de marcar del jale que tengo que ir este mañana bien pinche hasta este... tarde porque tengo que quedarme hasta las jodidas 7 de la noche hoy, su perra madre. Esto sí es algo que me caga de ese trabajo. Que, pues, ni Pepe, pues a veces como son tan poquitos, pues a veces hay cosas que tienes que hacerte diosas que cagan y todo el pedo. Y, pues, en vez de contratar a alguien que le... Que hasta... Hasta si quieres le pueden pagar una buena feria para que haga todo eso. Digo, pues no se va a quejar si le pagan bien. Pero, pues, aquí no existe de eso. Pero, pues, bueno. Ni Pepperoni. Así que dije, mira, ¿sabes qué? Vamos a... Vamos a prender esta madre. Vamos a darle contra el... Contra el jefecito. Y, pues, a ver. A ver qué sale, total. Planeo que esta pinche partida esté lo más rota posible. Entonces, bueno, eso es lo que planeo, ¿verdad? Y digo, ¿a poco no es cierto que... Es cierto que no... No puedo, este, controlar muy bien a veces las partidas. Pero, ¿quién sabe? Digo, el bebé... El... Perdón, el... Este... El gemelo desvanecido es muy... ¡Ay, joder! Es muy, muy bueno. Así que... Podría darse el caso de que... Este es chido el asunto. No lo sé. Vamos a darnos con el jefe de una vez. De hostias. Es el buen duque. Que tengo que tener el... ¡Ay, joder! Joder, no quería... Quería gastarme el corazoncito este dorado de preferencia contra el jefe. Pero, bueno. ¡Wow! El pequeño Shoby acaba... Acaba de one-shotar prácticamente al monstruo. Perdón, al duque. ¿Y eso qué es el duque? ¿El que no tiene la vida? ¿Qué? ¡Uh! Pentáculo. ¿O qué? Si se pregunta qué chingados pasó ahí... Pues es simplemente el gemelo desvanecido, carnal. Que lo que hace es que nos da... ¡Uh! Me voy a llevar el cubito de hielo. Aunque la neta la batería dobleada es muy, muy buena. Me voy a llevar la batería dobleada por mientras. Y vamos a regresarnos... Hasta el cuarto este maldito. A ver qué es lo que hay. Y sí, como les digo. El gemelo desvanecido nos va a dar un segundo jefe. En todas las peleas contra jefes. ¡Uy! Espérate. Acabo de trampar un mejor trink que tenerle. En todas las peleas contra jefes nos va a dar un... Un segundo jefe. Y significa que ese segundo jefe también nos va a dar un segundo objeto. Entonces, puede que tú digas de que... ¡Ay, cabrón! ¡Qué pinche miedo! ¡Fuerto, no mames! ¿Cómo que chingados que un segundo jefe? Y sí. Sí se escucha medio culero. Pero la neta es un objeto que en late... No, hombre. Si lo conseguiste muy, muy rápido en la partida. Sí te puedes colocar una posición muy, muy favorable. Ya en el... En el late, por así decirlo. ¡Uy! Es de que sí me gustaría llevarme mejor el notch a Axe. Fuera de pedo. Porque la cuestión de bombas está medio... Medio culé, pero... ¡Ay, su perra madre! ¡Súperrísima madre! No veo ninguna posibilidad de conseguir dos centavitos en todo este lugar. En todo este congal. No quedó ninguna popó, ¿verdad? No quedó absolutamente nada. ¡Joder! Bueno, le vamos a tener que decir adiós a las minas. Pero bueno. ¡Ey! Pero tenemos el pentáculo, ¿no? Si volvemos, lo hacemos así. Así, así es que... ¡Fuga! ¡Joder! Dejé muy, muy, muy buenos trinkets atrás. Pero bueno, no pasa nada. ¡Vámonos! 100% de posibilidades de trato con el demonio. Y tengo buena... Tengo como que un buen augurio de esta partida. No lo sé, gente. No lo sé. Digo, pues... Yo creo que por el... Yo creo que voy a estar más emocionado a la hora de hacer la carátula de ponerle el número 500 que cualquier otra cosa. Se los juro, pero... ¡No, no, no, no! ¡Ah, no! Sí, 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 sí. Sí la tine. Ok. Es que les digo, estaba casi seguro que iba a estar la Secret Ux. Pero, este... Pensé que la bomba no la iba a atinar. Pero sí, sí la tineó. Ya te hice o mal. Vámonos. Vamos a revisar de una vez qué es lo que hay aquí. ¡Oh! ¡Ulala! ¡Ulala! ¡Préquenla! ¡Ay, joder! Muchos arañitas. Tengo que admitir que el aumento de daño que me dio el... Pues el gemelo desvaneció prácticamente. Me va a venir de perlotas. ¡Uh! El alma de Edén es un objetadazo, ¿eh? ¡Hm! ¿Conviene más usarlo? ¡Uh! ¿En la tienda? Porque en la tienda normalmente hay más objetos. Eh... Ok. Bueno, en ese caso... Vamos a buscar primero que nada la tiendukis. Y luego ya decidimos... Que... Que me embrullo, ¿ok? Sí, vamos a ir primero a la tienda antes de ir al cuarto doradito. Porque les digo, siento... Siento algo. Siento un buen augurio. El mundo. Eh... Me la puedo llevar por el siguiente. Puede que aquí esté la... La muy secreta, ¿eh? No, no. No va a estar. ¡Uy! Estos carrales como... ¿Cómo me cagan? En serio. ¿Cómo me cagan? Si los eliminan del juego, yo sería feliz. La neta. Se eliminan esos jodidos, este... Glotis. ¡Uh! Dos de diamancos. Ok. El alma de Caín y el carruaje. ¡Hm! ¡Ok! El alma de Caín. Y necesito revisar todo este lugar. A ver, ¿dónde chingabas? Podría estar la ultra secreta. Y luego vemos que pedo. Oye, por cierto, ¿qué chingón se siente tener desbloqueado este? Pues prácticamente todo. Porque por si no saben, en el guardado, este... Normalito. Tengo desbloqueado, pues prácticamente todo. Ese sí, desbloqueé todo. Tenemos el Death Gold. Normalito en este. Pero en el guardado número 2, que es en el que estoy jugando ahorita actualmente en la serie. Ahí sí no tengo desbloqueado todo. Me faltan cositas. Y si se nota, si se notan los objetos. Por ejemplo, este... Esta, el alma... El alma de Den, pues todavía no la desbloqueo. Digo, estoy a punto de desbloquearla. Toda me falta. Pero, pues ahí la llevo. Fíjate que podría estar al lado de la... Uy, joder. De la ultra secreta, eh. Bueno, no. Creo que no podría estar ahí. Uy, aquí hay... Aquí hay condumio, pero en esta carta no tengo ni idea de cuál es. Antes de comprar algo, vamos a revisar todo el membrullo. Sí hay tres. ¿Sabes qué? Aquí mero lo voy a usar. ¡Uy! Una biblioteca. ¿Qué? ¿Vamos a agarrar el corazoncito eterno? Ah. Ok, libro de los secretos. Aunque no me sirve de mucho ahorita este punto de la partida. Pero bueno. Vamos a ver qué es lo que tenemos acá. ¡Uh! Aumento de lágrimas. Sí, ese sí. Control analógico es muy, muy bueno, brother. Me lo voy a llevar. ¡Ay, cabrón! Oye, esto sí que es dinero y no mamadas. Eh... Debatirlo. No, yo creo que sí prefiero, la neta, quedarme con el... Con el librito de los secretos que el mierdero este que tenemos acá. Vamos a ver qué tenemos aquí. Ok. No encontré la otra secreta, pero bueno. No pasa nada, brother. Encontré un libro. Ah... Una que otra cosita. La tem... ¡Uh! Ok. Como que se acaba de poner interesante la partida. Por favor, trágate el trinket. Que es lo único que quiero. No se lo trago. Joder. Bueno. No debería haber tronado este aún. ¡Oh! 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 ¡Olvídalo! ¡Olvídalo! Es la mejor pinche jugada que me ha aventado en toda la partida. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! Ok. El carruaje. ¡Uh! Espérate. Pues si me puede llevar el fucking carruaje. Sí, 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 sí. Vamos a hacerle así. Quiero dejar un montonal de cosas en el suelo. Porque a la hora de usar el almita de Edén también transforma las cosas que hay en el suelo. Y a ver... No lo sé. Quiero creer que se ha convertido en algo Shidorio, Padriorius. No lo sé. Ajá, ajá, ajá. Ok. Primero que nada... Ah... Sí, 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 sí. Ok, Fosto, no la cagues. Dos de diamancos. Nos venimos acá. Voy a comprar este del diablo al revés. Ok, esta manera no la quiero. Lo hacemos así. Así. Y ahora le hacemos almita de Edén. La mosca, vos... Pues... Pues ya qué. La neta la voy a trampar como que hubo un... Pues ya qué. No me jodas. Velocidad de lágrimas. Joder, si me jodió. Y... Pues ya, brother, ya sería todo. Ok. Fugini. Fugini, Laura Guini. Podría ir al cuarto maldito, pero depende de qué rayos es lo que va a haber aquí. Vamos a darle, pues. Ay, doble ciruelita. No me jodas. No me jodas con la doble ciruelita. Ok. Valió berenjena una. Fíjate que el pequeño chavi. La neta sí se está dejando caer la griñote. Sabrosote. Sabroso, sabroso. Adiós, mi ciruelita. Y me dan aumento de lágrimas. Un corazoncito de hueso que me viene de perlotas. El jugo de Jesús. Que también viene de perlotas. Y... Oh, yeah, brother. Oh, fucking yeah, brother. Desde luego que vamos a agarrar toque de la muerte. Digo, pues es a costa del corazoncito este rojo. De hueso. Así que vamos a atrapar la sombra de una vez. Ok, brother. Ok. Estamos... Digamos que me gusta... Me gusta lo que veo, Simón. Y desde luego digo, ¿por qué fucking no? Vamos a darle, carnal. Vamos a irnos al camino alternativo, brother. Digo, ¿por qué es más interesantón? Vámonos. Ok. Tenemos desechos y tenemos la popó petrificada. Parece ser que nos va a ir muy bien en esta partida. Ok. Por diosito de las llaves. ¿Qué es este carnalito? Supongo que ahorita voy a venir. Bueno, antes de... Pero quiero... Ok. Definitivamente aquí abajo está la... La secret yukes. Necesito más bombinas, por favor. Por favor, Simón. Digo, ¿puedo usar el haz de tréboles? ¿Lo puedo usar aquí? ¿O lo puedo usar en el camino de espejo de regreso? Vamos a revisar primero acá. ¿Qué es lo que hay? Popó. Popó con canela. Digo, voy a atrapar esta cosa. ¿Qué más da? ¡Oh, brother! El pimiento fantasma. Estos sí que son objetos y no mamadas. Vámonos. Y no empieces, no empieces, mijo. No empieces, carnalitito. Por favor. Por favor. ¿Puede haber usado esa bomba para atrapar acá el secret? Ok. Definitivamente vamos a regresar con el perdido. Y vamos a entrar aquí a este lugar. A este congal, como se diría coloquialmente. A ver, mijo, por favor. La posibilidad de entrar a todo demoniaco aquí es muy, muy baja. Entonces yo creo que vamos a darle una vez. Sollozos. Ok. Doble sollozos. Lo bueno es que tenemos el jueguito. Entonces una simple flamita es más que suficiente para guanchotear a este cabrón. Entonces espero que se active lo más rápido posible. No se activó tan rápido como esperaría, pero bueno. Ok. Eh, definitivamente sí la atiné con la secretiu. Lo que sí no sabía dónde chingados estaba era la muy secreta. ¿Hacemos o sí? Ok, brother. Y tenemos... Bueno, nos vamos para acá. Porque digamos que no vi nada chido, la neta. Uh, ay, joder, se glitchó. Desde luego, definitivamente que no voy a agarrar ningún objeto glitchado. Digo, por más pinche loco que esté la partida, no. No, 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 carnal. No, no, no. Se lo siento, gente, pero la neta, ahí sí marco mi límite. Los objetos glitchados no me gustan para absolutamente nada. Nunca me han gustado. Ni siquiera sé si me gustarán. Tal vez para algún reto, algún capítulo especial o algo así. Pero para ahorita no. Ahorita lo que busco es ponerme lo más roto posible. Entonces, bueno, espérate. Antes de ir... Vamos a aprovechar que podemos volar. Y digo, como ya me tragué la poca petrificada... ¿A qué debería salir con dumio, eh? Bueno, esperaba más con dumio, la neta. Y tengo que admitir que sí me decepcionó un poquito. Los corazoncitos no me sirven de mucho, brother. Eh... Pues ya que... Vámonos, carnalito. Digo, me voy a llevar esta de haz de tréboles. Voy a aparecer en este lugar. Voy a... Supongo que voy a tirar los popós para convertir un chingo, pero un chingo de cositas aquí. Ya ven, vamos a hacerla así. Que sea rápido, eh. Porque... Se me acaba la invulnerabilidad. Y mamo. Ok. Imamation, Roberto. Juga pues al camino alternativo. Vamos a ver... ¿Qué es lo que hay? No sé si me quisiera enfrentar a dobles sollozos, siendo sinceros. La neta. Sí está chido y todo, pero... O sea, pues son otros dos objetos del... De jefe. Pero es que es fucking dobles sollozos, la neta. Y sí lo veo un poquito complicado. Un poquito muy chido complicado, brother. Eh... No lo sé, la neta. No lo sé. Aún estoy en duda. Yo creo que... Mira, ¿sabes qué? Shinge su madre. Somos hombres sopayasos, gente. Vamos para aquí en hombres sopayasos. Transformamos todo esto en pompinas. Ok, 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 ok. Vamos a terminar de transformar todo este desmadre y... Tengo miedo, gente, pero deséreme suerte, por favor. Vamos a darle. Mis sollozos. Oh, no se me activó. Nomás se activó una vez. Ah, ok, perfecto. Pensé que por alguna razón me iba a enfrentar a doble jefe. Ok, salimos y volvemos a entrar para que dejen de salir lágrimas. Y aumento de lágrimas. Ok. Ok, la verdad es que mejor imposible. Imposible. Aumento de lágrimas es exactamente lo que necesito. Porque eso va a hacer que dispare más fueguitos. Uy, la, la. Oye, oye, oye. Esto sí que es muchísimo dinero. Y a mí me encanta el dinero. Joder, me escuché bien cerdo capitalista diciendo esa frase. No pasa nada, gente. Vámonos. Pues, ya. Sí, ya estaría. Ya sería todo. Si realmente lo quisiera, pudiera jugar con este compadrecito. Vamos a jugar con este carnal. No sé, como que el del lado del espejo me da un poquito más de confianza. Quiero creer. Ok, compadre. Esta es la última llave que te doy. ¿Sabes qué? Me puedes ir mucho a la berenjena. Oh, esta cosa me da un momento de velocidad y movimiento que lo prefiero. Sí, vámonos. Tremendas chingaderas. Le di como cuatro o cinco llaves y no me dio nada. ¿Sabes qué, mijo? Te me puedes ir mucho al reatón. Ahí está. Adiós, mijo. Uh, conozco de alma. Ok. Ok, al final se me dio un objeto chida. Les digo, este es el objeto glitchado, pero no, gente. La verdad, no. No estoy tan desquiciado. Sorry. Not today. Vamos a irnos. ¿O sí? Luego sí. Y Fugini, brother. Uh, maldición de laberinto. Joder. Pues la neta que no está tan chido lo que veo, pero pues, a ver. A ver si se porta bien, no lo sé. Uy, joder, 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 joder. Todos estos son en forma de cruz, entonces... Vaya popó, en serio. Vaya tremendísima popó. Uh, ya me tragué el trinquete. Vente, mi mascotita de la sangre. Normalmente te digo que no, pero yo creo que en esta ocasión puede ser una pequeñita excepción. A ver, mijo, por favor, dejate caer la greña. Eso, campeón. Ok, se va a caer la greña chida. Está ahí metrónomo, pero... Creo que prefiero esperar primero llegar a la tienda. No vaya a ser que vaya a haber una máquina de restock y, pues, quedé como un jodido payasito al gastarme todo mi dinero en una máquina de esas de garra. Que la neta no vale empapurre un ratón. Sí, la neta, haciendo la matemática no vale la pena, gente. De jodido, de jodido, cada objeto que está ahí vale 25 centavos. Lo único chido es que como puedes ver lo que te va a tocar, por así decirlo, este, puedes... En teoría te puede ir bien, pero les digo, nomás por la razón de que puedes ver qué reyes es lo que te va a tocar. Entonces, sí hay objetos por los que valdría la pena gastarse hasta 99 centavos, eh. Órale. Hablando de, hablando de maquinitas de garra. La tela de tarot es buena, eh. No es que tú digas, uy, su perra madre, tremendo objetadazo. Pues no, pero no está mal. Ok, al parecer acá está la muy secreta. O sea, significa que acá no hay nada más que la... Más que la muy secreta. Bueno, pues digo, de perdida sí, aprovechamos el... ¡Joder! Aprovechamos el viaje. Estos jodidos fantasmas, en serio. Siempre... Siempre me sacan unos pedotos los cabrones. Muérense perros. Desgraciaditos del mal. Más bombinas. Que la neta no necesito nada. Vámonos. Vámonos, mijillo. Hacia acá está... O sea, hacia... Hacia aquí arriba es donde puede encontrar el otro fragmento de llave. No había visto esta pirita marcada. Lo siento, apenas la agarré en el camino de regreso. No hubo corazoncito de alma. ¡Joder! No, es que posiblemente sí me pueda gastar todo, absolutamente todo mi dinero. En esas... En esas, este... Lo diré, gente... En esas maquinitas. Sí, la neta sí. Sí está muy, muy cabrón. Sí está muy cabrón el asunto con estas desgraciadas. Vamos a ver qué tenemos aquí. ¡Ulala! ¡Ulala! Oye, brothers. Se están portando shit estas madres. Ah, vamos a crear un puente. ¡Ulala! Ya vino dorada. ¿Qué traza, compadre? Espero que te encuentres muy bien. La neta, dan más ganas de tronarlo. Fuera de pedo. Dan bastantías más ganas de tronarlo. Sí, porque eso me va a aumentar muchísimo las posibilidades de trato demoníaco. Si trono estos dos, tengo como un 90% de posibilidades de trato demoníaco. Así que... Vamos a tronarlo. Sí, no pasa nada. Oye, tengo demasiado dinero, eh. ¡Wow! Definitivamente, ok. Prioridad número uno. Vamos a ir a la tiendukis. Si no hay una máquina de restock o no hay nada acá que tú digas que valga la pena comprar. Nos regresamos y nos gastamos todo nuestro dinero en estas maquinitas de garra. Total, puede que se porte shido. No lo sé. Ya veré. Winnie. ¡Uy, compadrecito, compadrecito! Por favor, cine. Por favor, cine. Oigan, por cierto, le tengo que decir que, este... Como, bueno, no sé si sabían. ¿Qué mierda de tienda es esta, en serio? ¿Qué mierda de tienda es esta? ¡Ay, joder! Bueno. Pues, así como lo vimos de pedorrón y de culé y de todo ese pedo. Vamos a... Digo, ahora sí tengo que entrar aquí. ¿Qué tenemos acá? ¡Uh, pureza! Lágrimas, lágrimas. Velocidad de movimiento. ¡Eh, eh, eh! Vaya popó. ¡Eh, bebé seco! Está bien. A mí sí me gusta el bebé seco. Demasiado dinero, eh. La neta que sí. Espero que estas maquinitas de garras dejen caer la greña. No lo sé. Siendo sinceros, no tengo ni idea si se va a dejar caer la greña. ¡Uh! Dos de... ¡Ay, como es un jodido! Dos de diamantes, imagínate. ¡Ah! ¡Uh! Piercing. Bueno, aunque la neta no lo necesito para nada. ¡Uh! Me lo dio la primera. ¡Oh, y este sí! Este es un riquísimo momento de daño. ¡Eso, campeón! ¡Ah! No me salió tan cara, eh. Igual, aún así, no crean que está tan chido, eh. La neta, no es muy común que pase esto. Lágrimas perforantes. Metrónomo. ¡Eh! A ver, mi hijo, déjate caer la greña con un objeto acá bien pinche pesadón. Pero objeto demoniaco, brother. Ese pinche popó de objetos, por favor, sí ni no. ¡Eh! Ni peps. Vámonos para... Pa... Pa que le cuento. Vámonos para la otra maquinita de garra. Espero que ahí... Sí... Sí haya cositas chidas. Digo, está la tela de tarot, que la verdad es muy buena. Aunque no sé qué es lo que hace con la carta de los haces. Eso sí que no lo sé, po. ¡Uh! ¡Órale! El buscador de amigos. Está chido, pero no lo necesito. ¡Uh! El de cuatro. ¡Hum! El de cuatro supongo que es por si nos queremos poner locos. Pero la neta... Vamos a gastarnos el mundito. Ah... Se supone que todavía no me... Todavía no encuentro todos los botoncitos, ¿verdad? Habido, sí, por haber. O sí. Porque sí ya los encontré. La neta... Prefiero agarrarlo de una vez. ¡Ay, joder! Todavía no. Bueno, vamos a regresarnos. En serio, estoy bien pinche tentadote a... ¿Dónde carajos están esos jodidos fantasmas? ¡Ah, ya! Ya se fueron. Bueno, voy a ver en qué rayos me puedo gastar este as de tréboles. Les digo, tenemos el de cuatro. Con el de cuatro se puede, en teoría, romper la partida, pero... No, me gusta... La neta no soy muy, muy fan de los re-rolls. La única razón en la que usaré un re-roll es cuando la partida está jodidísima. Pero jodía, jodía, sí que tú dices de que... Carnal, en serio, por favor, este... Hazte un favor. Sí, o sea, tira re-roll, en serio. Sí. Nomás en esas ocasiones... Uy, estoy excitado. Ok, cuidadito, brother. Me jode que le estoy excitado. Me va a aparecer en la pelea contra uno de los dos jefes. O posiblemente contra los dos jefes. Ay, el cúmulo. Este jefe no está nada. Shido, doble cúmulo. Joder. Por favor, antes de que se active el efecto este del... De la lágrima esta jodida. Ajá. Ok, ya mate a uno. Nos deshacemos de uno. Y el segundo... Segundito con un fueguito. Fue más que suficiente. Ok, brother. Ok. Chicos, desfile y bombitas. No, pues la neta, ahí los voy a dejar en caso de... En caso de... Que tenga este... ¿Cómo se dice? Que tenga este... Uy, joder. El vacío o algo así por el estilo. Algo con lo que pueda consumir. Wow. La neta, como me salió el aumento de lágrimas. Me viene de perlotas. De hecho, hasta diría que no me conviene agarrar eso ahorita. Crampus, ¿en serio? Jodido crampus. Bueno, he perdido medio el trozo de carbón, pero... Ay, Dios. Dios, 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 Dios. Bueno, vamos a hacer algo, ¿ok? Me voy a... Recibir daño a propósito. Porque definitivamente no quiero que me den rango ni nada. A ver... No creo que me... No creo que me den lágrimas. No, me lo sé muy bien. Ok. No pasa nada. El cajón de fósforos. El chico del desfile. Y mi plan era, sí, empezar con el camino alternativo. Pero terminar con la bestia. Porque la neta, la bestia es el jefe que más me gusta. Así que yo creo que sí. Vamos a irnos a darle una pequeña visita a la bestia. Entonces, hasta aquí acaba el camino alternativo. Vámonos. Ok. Profundidades 2. Maldición de lo desconocido. No pasa nada. Pero perdida. Tenemos nuestro mapeo. Joder. Ay, qué bueno que me decísse del... Del... Del jodido rango. Eh... Pues Nel. Ay, cabrón. Siento que soy un fucking rayo. Vámonos, brother. Vámonos, mijito. Desde lejitos. Ajá. Sí, porque les digo... La bestia para mí, en lo personal, es mi jefe favorito. O sea, antes era... ¿Cuál era mi jefe favorito? ¿El Codicias? Oh, que sí. No era el Ultra Codicias. Era mi personaje favorito. Pero, desde que agregaron a la bestia... La neta, sí me gusta muchísimo más el concepto de la bestia. Está bien, bien perronzote. Otra máquina de garra. ¿Será que acaso esta tienda también no vale para puro reatón? Puede ser, eh. La neta, sí lo veo muy factible. Vamos a entrar aquí. Ah... Popó, popó. Menos alcance. Ok. Irrelevante. Más velocidad de lágrimas. Ok. Ah... No. No me puedo usar esta carta del bufón. La necesito sí o sí si quiero ir contra la bestia. Porque si no, pues me voy a hacer una partida normalita. Y pues como que... No, no tengo muchas ganas de hacer una partida normalita. Hmm. Aquí hay un baúl. Vamos a ver. Vamos a revisar también las Secret Ux. Digo, ya que estamos, ¿no? Vamos a ver qué hay en el baúl. Por favor, déjate caer la griña a mi baúlcito. Um. Eguas. Algis. Ok. Vamos a usar la Eguas. Ah, aquí. Vamos a ver qué hay en la trampilla. Espero que haya algo chido. No lo sé. Manual de monstruos. Pues la neta. Nomás por el toque de libro lo voy a agarrar. Pero no creas que es algo que me... Que me llama mucho la atención. Ciento sincero. Me regreso. Ah. Me voy a seguir llevando el bufoncito. Y supongo que ya acabando todo este desmadre. Ok. Entonces definitivamente hacia acá arriba está el... Está la pelea contra la jefecita. Vamos a ir primero hacia la Tiendutkis. Porque pues la verdad es que Buzz Rush ya queda completamente fuera del... Uh. Ok. Ya queda completamente fuera... Fuera del mapa. Así que vámonos. Es que espero por favor que me saque algo para... Para quitarme esta maldición de lo desconocido. Porque hay ahí un cuarto este... Un cuarto de sacrificio. Y yo sé que soy gran fan de los cuatro... ¡Uh! Ok. Hmm. Vamos a ver. Vamos a ponernos full vida. Y ahora a tirar re-rolls. Ok. Ya estoy full vida. Eso es bueno saberlo. Spider-Mod. Eh... No. Que prefiero tirar re-rolls. No. No. Uy. Este sí. Este sí que lo quiero definitivamente. El mazo inicial. Ok. ¿Qué más tenemos por aquí, brother? El cuponcito. Hmm. El cupón no está tan mal, pero... Creo que puedo hacerlo mejor. Uh. El orbe roto. Ok. Bueno. Dada las circunstancias... Vamos a... Tenemos que hacer un conteo. Uno. Dos. Para ver cuántos corazoncitos me cuesta hacer todo este... Madre. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ok. Ahora ya sé que estoy a seis corazoncitos nada más. Um... Siete. Ok. 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 Sí conseguí el este. Y a partir de aquí ya tocan las bombas troll. Y la recompensa máxima que la neta... No creas que me da mucho la atención. Yo creo que... Vamos a seguirle. Ah. Sí me queda una tienda, pero... De perdida quiero ver qué es lo que hay debajo de este. Digo, las... Las maquinitas de la garra se han estado portando... Más o menos Shido. Más o menos. ¡Oh! ¡Sí! Ja, 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 ja. Ok. Y ese definitivamente sí que no lo quiero. Tech, carnal. Yo sí que soy... Siempre he sido y siempre seré gran fan de Tech. ¡Vámonos, brother! Siempre me encantan los disparos de tecnología 1. ¡Fuga! ¡Oh! Mmm... Aquí debería de volver cuando... Este carnal lo voy a reventar. Cuando tenga la Polaroid. Sí, por aumentadas posibilidades de trato de monía. Aunque lo puedo usar con carruaje. Digo, a ver. ¿Quieren si me da el aumento de vida que tanto quiero? No lo sé. Oh, sí es cierto. Como tengo la esta de tarot. Dura el doble esta madre. ¡Ay, cabrón! Dura un chingo, eh. Esto sí que es bastante dinero y no mamadas. ¡Fuga! ¡Ay! Para lo único que no me sirve Tech. Para volar. ¡Joder! ¡Vámonos! Ok, mijo. Atrapamos los crocecitos. ¡Fuga! Mi jefecita. Espero que te encuentres muy, muy bien. Porque yo me encuentro excelente, carnalita. Pero excelente, excelente. Agarramos la Polaroid. Vamos a ver qué tenemos. ¡Oh! Brother. La corona de la luz. ¡Hm! Como que el juego se puso... Bastante interesantemente poderoso de repente. ¡Hm! Ok. Ok, 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 ok. ¿Qué? Les digo, voy a ir a jugar... Acá la maquinita de donaciones. Más que nada porque tengo la Polaroid. Nomás por eso. Pero siendo sincero, sí prefiero conservar el efecto de la... Esta de la luz. Ok, sí. Definitivamente tenía nada más un corazoncito de estos de alma. ¡Uh! Ok. Ok, ya con esto me vuelvo a currar full. Aumento velocidad de movimiento. Riquísimo. Y listo, brother. Ya nada más me regreso para acá. Agarramos nuestro Algees. No. Alma de Eva no. Algees. Ah, puedo llevarme los dos. Sí, es cierto. Toy Story, Toy Story. Bueno. A tuísima madre. Ya no hay nada más que ver en este lugar. Digo, sí pude trapar el trato angelical. Así que, pues, fuga. Entregamos la Polaroid. Y vámonos, brother. A ver qué condomín hay acá. Maldición de los desconocidos. Otra vez, ¿en serio? Ya estuvo, carnalitos, con sus jodidas maldiciones de los desconocidos. Bueno, sé que tengo entre 6 y 7 corazones. Creo que tengo 6. Sí, mal no me equivoco, 6. Aunque creo que agarré uno extra. Uh, esto significa que mi tiendita es buena. Ok. Me agrada eso. No, creo que tengo más porque conseguí una mente de vida. Debería tener entre 7 y 8 corazones. Ok, entonces no estamos tan jodidos. Ay, cabrón. Oye, 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 oye. Nuestro daño acaba de otra vez irse hasta el fucking cielo. O hay otro cuarto de sacrificio ahí. ¿Por qué eres así, mi jueguito? Tan tentador con este tipo de cosas. Joder. Claro que quiero jugar el cuarto de sacrificio. Sobre todo aquí que no tengo posibilidades de trapar el trato demoníaco. Y si me avientan el teleport. Ay, joder. ¿Qué, qué, 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 qué carajos? ¿Qué carajos? Ok, tenía que hacer eso. Ay, Dios. Cómo me cagan esos cabrones. Vámonos. Vámonos, brother. Por favor, no quiero recibir daño. Vámonos. Uy, ni mi hijo. Creo yo que la tiendita va a estar hacia acá abajo. No lo sé. Hacia acá. Hacia acá tiene finta que ya está el cuarto grado. No lo sé. Vamos a sumar. O los dos. Están los dos. Efectivamente. Pero un dagás. Creo que es un dagás. Oh, sí es un dagás. Eso, mijo. Ok, brother. Vamos a agarrar el ojo rojo. Digo, pues, para tener algo. Oh, 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 oh. ¿Así creían que estaba roto? No han visto nada, carnalito. Con el fucking cronómetro. Oh, 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 oh. Ah, un super vendaje. El super vendaje es muy, muy bueno, eh. Buenísimo como la chingada. Pero bueno. Primero. Primero vamos a terminar de explorar todo este condumio. Lento y con calma, Fausto. Lento y con calma. La... ¿Cómo se dice? La... La paciencia es una virtud. Ah, ¿dónde carajos está la...? Ay, 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 ya la vi, ya la vi, ya la vi. Me acoyó, tonto, Fausto. Mmm... Uy, la pluma filigrana. No creo que me teletransporten al trato angelical, pero por si acaso la voy a llevar el sol. Hmm, el ermitaño. Ok, vamos a agarrar entonces este corazoncito de hueso. La cartita del sol me la puedo llevar. Sí, vamos a activar la cartita del sol. Ajá, Algis, el ermitaño. Ok, usamos el ermitaño. Porque esto me va a dar un tap más, brother. Vámonos. Ok, y con esto debería de poder... La verdad es que acaban de aumentar mis tap un chingue. Nomás por el puro corazoncito de hueso. Es que el jodido corazoncito de hueso es buenísimo. Vamos, mi tech. Mira, ¿sabes qué? No tengo tiempo para estas mamadas, en serio. Estoy muy, muy fuerte como para andar con estas mamadas. Vercano. Ok, mi jovencio. Vámonos. Ahora solamente tengo que agarrar estos corazoncitos. Vamos a agarrar así, de medio en medio, si se puede. Porque está bien medio corazoncito rojo con el corazoncito de hueso. Sí implica un tap completo, lo cual es muy, muy bueno. Ponemos este carnalito. Lo hacemos así. Y fugues, brother. Espero que si hay un teleport al trato angelical. No lo sé. Por algo tengo la pluma filigrana. Realmente sí quiero conseguir algo perrón. Pero no lo sé. Ay, definitivamente sí me tengo que deshacer del corazoncito de hueso. Uh, ¿qué? Ya consumí el trinquete. Hmm. Como ya consumí ese trinquete. Vamos a regresarnos hasta acá. Para trampar el otro. Eh, un momentito de suerte. Riquísimo. O en serio, la batería. ¿Cómo me está tirando un parototote? Riquísimo, carnal. Riquísimo. Ah, me sorprende que nadie ha hecho un jodido camino para cada piedra. Para cada doble, no. Pensé que habría una piedrita marcada doble ahí. Pero hay pura pinche popo. Ok, pues hasta aquí acabaría nuestros... Nuestros corazoncitos de hueso. Vamos a darle ahora sí con los corazoncitos normalitos. A ver, déjate caer la greña. Redención. Pa' variarle. ¿Quieres, por favor, ahora sí ya poner algo diferente? No sé si la pluma filigrana va a funcionar con estos carnales. Creo que sí funciona. Oh, sí funciona, brother. Ok, entonces vamos a hacerla así. Y luego le hacemos con el buen Gabriel. Y ahí te quedas, mijo. Ay, joder. ¿Qué carajos? ¿Nomás funciona con uno o qué? Hazme el jodísimo pinche, por favor. No sé si debía haber entrado y salir. Yo que sé. Pero bueno, atrapé el fragmento de llave. Ajá. Ahora sí trampamos este corazoncito de alma. Que me viene muy, muy bien. Por favor, cine, mijo. Ah, sí. Me voy a llevar mi Algis. Y yo creo que ya con eso, pues ya estaría todo, brother. La neta, ya no tengo nada más en qué darle la feria. Tal vez a este carnalito. Este carnal tiene objetos shidas. El problema es que tarda un chingo. Pero un chingo en darte algo. La mayoría de las veces ni siquiera es rentable. Entonces, la verdad, nomás hasta los 40 centavitos. Y luego ya de aquí ya nos largamos. Porque la neta no planeo durar muchísimo tiempo jugando con este carnal. Ok, mijo. Hasta ahí te quedas. Skaduch. Skaduch, brother. No sé para qué chingos quiero tú este dinero. Por si en algún momento consigo un dinero igual a poder. O algo así por el estilo. Que no creo. Pero ya veré. Vámonos, mijo. Trampamos las notitas de papá. Y de regreso. Aunque sí tengo que admitir que siendo 100% sincero. No estoy muy, muy fuerte que tú digas. O sea, sí estoy fuerte. La neta sí estoy fuertecito, por así decirlo. Pero no estoy fuerte, fuerte acá a nivel sobradote. Entonces, yo creo que sí va a ser una pelea algo intensa. Espero, por favor, no valer berenjena. Por algo tengo mi cartita, mi runa de algis. Pero si puedo encontrar... Ay, joder. Si puedo encontrar algo mejor. Estaría increíble. Oh, tenía el aumento de daño. Espero conseguir el... Ok, conseguí otra vez el aumentito de daño. No me jodas. No me jodas. Esto va a mandar a la chingada a mi... Joder. Va a mandar a la chingada a mi runita. Pero la neta, joder, el sumtorium. El sumtorium es muy, muy bueno. No le puedo decir que no. Ahora sí se puede decir que estamos rotos, carnal. Entonces ya lo único que tengo que hacer es... Cada corazocito que trampe lo voy a convertir en un coágulo. Y este pez es una bolita de nieve, carnal. El fucking sumtorium. Como... Ay, mijo. ¿Qué? A ver, corazoncitos. La verdad ahora sí que lo único que quiero son corazones. Es lo único que me interesa, brother. Corazoncitos. La cabecita de Isaac, digo, pues me... Un poquito irrelevante. No tengo muchas bombas como para estar tronando cabecitas de Isaac. Nomás porque sí. No, vamos a ser un poquito precavidos en que chingados nos gastamos nuestras carguitas. Ok, fuga. Maldición de laberinto. Sí es cierto que hay una maldición de laberinto. Me voy a llevar la llave rota. Posiblemente hasta me convenga llevármela con el... Con el susodicho, carnalito, este, al final. Para trampar una vida extra. Menos que aquí me salga algo... Algo bien perrón. Pero lo veo muy difícil. Me tendría que salir algo así como la carta de fuerza. Para poder considerar cambiarla. Algo así, les digo. Algo así de ese calibre. Algo bien, bien pinche poderosote. Que yo sí consideré de que no, carnal. La verdad, sí que lo necesito sí o sí. Wow, este es nuestro daño sin la... Sin la corona de luces. Significa que sí estamos en serios problemas, eh. ¡Joder! Joder, este es el mini... Mini monstruo. No sé cómo chingados decirle. Mini bombino. Ay, cómo jode. Cómo jode, carnalito. Si tengo que admitir que sí me preocupa un poquito la cuestión de la vida. Pero bueno. Ey, yo lo voy a intentar hasta el final. Como siempre. Y vamos a darle. Espero que mi Suntorion se porte chida. Espero que sí. Vámonos. Mientras menos tiempo dura aquí, mejor. Que les digo. Todos los corazoncitos de... Corazoncitos rojos que vaya... Que vea por aquí y por allá. Se van a convertir en coagulitos rojos. Que espero que me tiren muchísimo paro en la pelea final. Espero que sí. No lo sé. Aquí hay más. Vámonos. Ay, es que en serio estas madres cómo aguantan. Aguantan, pero una brutalidad. Oye, pues ahí la llevo con mi pequeño ejército. Tengo como cinco coágulos ya. La neta es que ya cinco coágulos ya marcan. Tengen en cuenta que todos ellos pueden disparar los fueguitos, eh. Entonces, sí. Una vez que se acumulen, sí va a estar bastante cabrón. Sí estoy pensando seriamente en después de... O sea, en la pelea contra Dogma. Estar usando constantemente el Suntorion. ¿Qué tiene que pierda de volada el... El efecto este del... Lo diré, gente. De la coronel a la luz. Pero es que sí voy a tener muchísimos, muchísimos coágulos. Sí, porque cuando entro a la pelea contra la bestia me curo. Entonces, sí está bastante tentador hacerlo. Pero ya veré. Ya veremos, brother. Otra llave roja. Bueno, o sea... Significa que ya podemos usar esta que tenemos aquí. Ok, a ver en qué la uso. Vámonos. Mucho cuidado con los coágulos, eh. Tampoco no les des muchísima fe. Porque son jodidos coágulos. Se pueden morir muy, muy rápido. Vamos a ver qué es lo que hay aquí. Hay un atajo. Ok, mi... Tremendísimo. Qué chingón que te moriste de volada. Me sorprendió lo rápido que maté acá a mi compañero, eh. La neta que sí. Sí lo maté muy, muy rápido. Guine. Bombina dorada. Que la verdad este punto de la partida no sé por qué chingón lo quisiera. Hmm. Ok. Ok. ¿Y estos son dos aumentos de vida? Digo... Perfecto, excelente. O sea, ¿qué más se puede pedir? Y luego aparte que hay un corazoncito. Hmm. La neta que sí está... Órale. Órale. Se portó shida el juego, eh. Se portó shida entregándome esto. Vámonos. Sultorion otra vez. Ay, joder. Hijo de tu perra madre. Tiene prioridad sobre los... Se me olvidó ese pequeñito, pequeñito y jodido detalle. Tiene prioridad sobre los corazoncitos eternos. Que siempre se me hace una menta de madre eso, en serio. ¿Por qué shingados tienen prioridad sobre los corazoncitos eternos? Espero que sí, güey. Con la actualización de repente le quiten esa mamada al Sultorion. La neta, no me gusta que tenga prioridad con los corazoncitos. Obviamente los corazones eternos no te quieres deshacer de ellos, brother. O sea, ¿por qué shingados le dan prioridad con el Sultorion? Joder. Pero bueno. Gajecito, supongo yo. Oh, alma de D. Según yo, no dejé nada atrás. Pero es que está muy, muy tentador usar el alma de D. Ay, cabrón. Oye, 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 oye. Ahora sí que mi masa... Mi masa crítica de coagulitos está alcanzando niveles bastante interesantes, ¿eh? Muy, muy interesantes. ¿El alma de D. ¿La puedo usar con el objeto final? Sí, yo creo que sí. Sí, porque si me llevo el otro va a ser el niño interior. Y la neta, una vida extra. Pues digo, aunque está shido. Es como si tuviese un chingo de vida más. Creo que sí, prefiero llevarme el alma de D. Me la voy a rifar, ¿ok? Me la voy a rifar con el alma de D. Y el Algis. Simón, vámonos. Pugui. Sí, es cierto que también lo puedo usar aquí. Uh, ¿qué? Digo, si aquí hay dos llaves rojas, pues ¿por qué no? Ah, sí es cierto, aquí es donde me salieron los... Vamos a ver. Ay, cuarto maldito. No, la neta no. No quiero entrar a un cuarto maldito. Definitivamente no lo quiero. No, me va a costar mis dos corazoncitos de alma. Los únicos dos corazoncitos de alma que tengo se me van a ir ahí. Y no quiero eso. Entonces, vámonos. Vámonos para acá. Parece ser que ya se acabó la... La cuestión de las... De los... De los... ¿Qué chingos iba a decir? No lo sé. No lo sé. Ah, sí, la cuestión de que estaba batallando con los coágulos. Porque la neta... Les digo, ahorita sí estoy agarrando un nivel crítico muy, muy bestia. O sea, tengan en cuenta que cada uno... Uy, joder, cada uno de estos coágulos tienen una posibilidad muy, muy alta también de disparar el fueguito. Y es por eso que disparan una cantidad de fuegos bestiales. Entonces, ¿huh? ¿Ah? Esta partida que se veía medio jodida. Pues la verdad es que sí. Está... Ahorita está muy, muy fructuosa. Bastante. Bastante poderosa. Ok. No deja absolutamente nada. No pasa nada tampoco. Ay, cabrón. Y luego este... Ah, está el fueguito. Uh. No me jodas. Premio del destino. Eh. No está tan mal. Este carnal no puede tener tech, pero bueno. Hugini, brother. Ok. La hacemos así. O sí. O es que ahora con la corona de luz. Hmm. A ver, mijo. No tengo vida, pero parece ser que este pedo va a cambiar. Por favor, déjate caer la greña. Digo, tengo 95 centavos. Dame algo. Dame algo interesante. Algo que valga muchísimo la pena. Ah. Según yo no tengo objetos malditos. Oh, tengo uno. Ah. ¿Será el toque de la muerte? O mi sombra. Puede ser inclusive el carbone, pero bueno. Es un pequeñísimo aumento de daño. Uy. Ese sí es un buen trinquete. La pata de grillo sí es un muy buen trinquete. Vamos a sacar justicia. Ok. Irónicamente también se me puede convertir este... Este... ¿Cómo se dice? El corazón dorado en un coágulo. Miren, ¿ven? Ja, ja. Está ahí se va a madre. Entonces, eh... Me voy a llevar el aumento de daño. El pequeñísimo aumento de daño. Sí, me lo voy a llevar. Hacemos así. Luego así. Luego así. Y la verdad es que ya la cantidad de coágulos que tengo... Si les digo, sí está en un nivel... Bastante bestia. Miren. Ah, hombre. Estoy humillando todo este lugar. Uy. Imagínate comer una teletransportada. El trato angelical. Oh, oh, oh. Y estaría bien riquísimo. Pero bueno. Se vale soñar. A ver, mijos. Ah, ok. Ok, ok, ok. Aquí hay un último. Última vez que usamos a los coagulitos. Y parece ser que ya, brother. Ya sería todo. Oh. La gente es que les digo. Sí terminé con una masa crítica de coágulos. Bastante bestia. Ok, carnal. Vamos a regresarnos por nuestra almita de Eden. Ay, Bombatrol. Por favor, no estás jodiendo. Nuestro arma de Eden y nuestro Algis. Fugui. Ajá. Según yo estaba para acá, ¿no? O digo, no me estoy volviendo loco, ¿verdad? Estaba hacia acá, hacia acá, por aquí, por aquí, ya aquí. ¡Vámonos! Oye, ahora que lo pienso. Esta cama me va a curar, brother. Esta fucking cama. Uh, lala. No, a este sí no le puedo decir que no. Es un aumento de daño y me va a dar... Uh, el almita de Isaac. Ok, tengo dos muy buenas runas aquí. Pero buenísimas, ¿eh? Vamos a ver. Uy, la llave roja. Al parecer, al final sí pude trampar el niño interior. Ok, niño interior, te vienes conmigo. Ahora trampamos otra vez el Sumptorium. Y aplicamos un almita de Eden. Uy, ese sí es muy bueno. ¿Y un alma de Isaac? Nah, sí es definitivamente mejor el Honguito. Ok, brother. ¿O qué? ¡Ay, cabrón! Nah, hombre, mijo. La neta es todo. Básicamente ya lo puedo hacer hasta que... Hasta que me aburra. Pero ya, nomás un par de veces más. Nos dormimos. Activamos nuestra coronita. Y listo, brother. ¡Ay, cabrón! Ahora sí que... No, la neta sí estamos muy... Demasiado fuertes. Demasiado poderosos andamos. Sí, tengo curiosidad de saber cuántos rayos va... ¿Cuántos rayos va a durar Dogma, eh? Tengo miedo porque... Ok. Menos mal que se me activa desde lejos, eh. Yo pensé que no se me podía activar desde lejos. A ver, mi Dogma. Ok, que se junten estos compañeritos. Y ahora sí. Ahora sí. Le tiramos todo el fuego del mundo. ¡Ay, cabrón! Sigue tirando tú, tu fuego. Tu fueguito, tu fueguito. Mi Dogma. ¡Ay, cabrón! ¿Vieron esa marranada? No me jodas, carnal. En serio. No me pinches fucking jodas. ¡Wow! A ver, aquí. A ver. A ver. ¡No! ¡Jodido! ¡No, mijo! ¡No! ¡Ay, Dios! Mi Suntorion. Suntorion nos acaba de carrear nuestra partida número 500. ¡Victoria número 500! Definitivamente sí que la vamos a atrapar. ¡No, hombre, carnal! ¿Váyanla humillada que le estoy dando? ¡No, mames! Ni siquiera voy a tener que usar Algis. A ver, mijo. Por favor, déjate caer la greña. Eso, mi guerra. Ahí te quedas, carnalito. Ahí te quedas, carnalito. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me jodas! ¡No, hombre, gente! En serio, Suntorion. Está más roto que la chingada. Rotísimo, carnal. Rotísimo. ¿Sabes qué? Retiro lo dicho. No, no, no hagas el cambio del este. No lo necesita, la neta. No lo necesita para nada. Esta madre está más rota que la chingada. Digo, pues por algo me la guardé por tanto tiempo, ¿no? Vamos a usar fucking Algis. Ya que estamos. Usamos Algis. Nos ponemos a capela. La ponemos inmediatamente en fase 2 prácticamente. Digo, o sea, este... No está abrando nada. ¡Ey! Bueno. Parece ser que la partida se puso interesante. Mis coagulitos se murieron por la lava. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, joder! Bueno, está bien. Si no es que se pone más interesante. Digo, ya estoy en fase 2. Entonces, eh... Voy a tirar unas cuantas bombinas. Si recibimos daño, ahí se empieza a usar otra vez el Suntorion. Pero, la verdad, eh... Yo creo que el Suntorion ya hizo bien su jale. Digo, ya me dejó en fase 2. Ahí quedó. Adiós, bestia. ¡Ay, Dios, gente! No, pues eso sería todo, gente. Espero que la hayan disfrutado. Sin más preámbulos. Y, pues, sin más, yo me retiro, gente. Chido. Nos vemos. Se la alaban. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!